Música Último bloque de la mañana del 11 A las personas que están escribiendo por las remeras térmicas que dijo María Perdomo todavía no me dijo donde conseguirlas pero para mañana les prometo la información les vamos a escribir en la tablet y les vamos a contar donde conseguir las prendas térmicas para este invierno es momento de recibir a nuestro móvil que se va a despedir del trabajo del día de hoy así que adelante Laurita Gracias Marce bueno mirá como me despido termo, mate, placita yo dije sol por fin salió el sol dije me tengo que despedir de esta forma una placita divina que encontramos aquí bien pegadito al municipio de Maldonado barrio Rivera donde hay algunos niños jugando recién cuando llegábamos había gente adulta también haciendo ejercicios en la estación saludable que hay aquí en esta placita una placita que está preciosa que ha costado mucho mantenerla costa de vecinos y también por supuesto de la alcaldesa y de concejales del municipio que han hinchado para que la plaza esté en condiciones para que la cuiden para que no sea más víctima del vandalismo que era lo que venía sufriendo hasta ahora realmente en este momento vamos a decir que la plaza está divina las mesitas donde estoy sentada tienen pintado un tablero de dama o de ajedrez para que también puedan venir y jugar y como te decía hamaca sumamente disfrutable y prolija tiene los estos de basura que hasta ahora veníamos mirando son bastante respetados siempre encontramos alguna cosita pero son bastante respetados y bueno y que mejor manera para despedirnos que el termo y el mate cosa que el televidente no ve espero que nos acompaña durante toda la mañana vos también Marcela por ahí seguramente debe estar escondido tu termo y tu mate así que bueno elegimos esta forma de despedirnos Marce hasta mañana Laurita antes de despedirte te quiero hacer una consulta primero que nada buenísimo lo del termo y el mate por supuesto nos acompaña en el estudio vos te acordás la nota que hiciste con el grupo de papis del teatro si era la gorra o era con entrada te acordás de eso no 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 es con entrada con entrada el teatro papis tiene un valor de si tiene un valor de 80 pesos la entrada la pueden sacar allí en la boletería del mismo teatro un ratito antes de cada función o la pueden pedir ellos recomendaban justamente que se comunicaran a través de las redes sociales teatro papis lo pueden encontrar en facebook en facebook y también en instagram pueden solicitarla porque bueno la capacidad es limitada y ellos lo que quieren es que todos estén cómodos así que pueden comunicarse con ellos a través de las redes sociales reitero teatro papis a través de las redes instagram o facebook y si no pueden ir y comprarlas un ratito antes de cada función allí en el mismo teatro fernandino como te decía 80 pesos la entrada muchas gracias muchas gracias laurita por la información nos reencontramos mañana y bueno que disfrutes de ese solcito y ese termo y mate ahí calentito y a propósito yo le preguntaba eso a laurita si era la gorra o con la entrada porque ustedes ven acá que yo tengo una gorra una gorra calentita y no es porque el teatro es a la gorra es porque acá dentro de esta gorra calentita tengo para sacar los papelitos para los ganadores exactamente de la obra que va a decir que dijo que contó laurita para el maravilloso vago de tos y aladín y el termo maravilloso que lo teníamos ahí vamos a regalar una entrada doble para cada uno Romy ¿me ayudás? ahí está es una no dos me tenés que sacar dos una para el maravilloso vago de tos que es Patricia Martínez ahora lo repito gracias Romy muy amable y los ganadores entonces ahora sí los tengo acá para el maravilloso vago de tos Patricia Martínez con cédula de identidad 2.14-5 y para la de INI el termo maravilloso Richard Aldave Aldave 104-4 Richard Aldave 104-4 son los ganadores de esta entrada doble para que vayan a ver estas obras maravillosas y yo me voy conmigo rito calentito así nos despedimos de la mañana del 11 va a ser hasta mañana como todos los días que tengan una excelente jornada beso grande que pasen bien 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 CC por Antarctica Films Argentina